En esta ocasión, amigas, amigos, para hacerles una invitación a que me acompañen a un recorrido por la historia de una empresa penjamense. Una empresa que en el año de 1953 nace como taller mecánico y posteriormente en el año de 1957 crece como grúas y me refiero precisamente a grúas y taller mecánico Salinas. Acompáñate a ver, amigas, amigos, como en Pénjamo florece también la iniciativa privada y como nuestros amigos de taller mecánico y grúas Salinas han sabido sacar adelante esta empresa. Pues ustedes lo pueden apreciar, ya nuestros amigos de grúas Salinas, como siempre, como siempre, como siempre, muy antiguos, trabajando, pues para, ahora sí, retirar, retirar, pues todo esto, pues chequenlo todo. El pesado vehículo transportaba, pues, aquí está, ya aprecienlo, envases, envases de circulación. Esta es la forma, esta es la posición en que quedó, pues, es el pesado vehículo. El taller está trabajando desde 1953 y las grúas empezaron a trabajar en 1977. El fundador don Topán, Guillermo Seguna Suavidez. Él, este, es originario, él era originario de Toluca, del Estado de México, y mi mamá era originario de un clan de Navarro. Como mi abuela era militar, pues lo estaban cambiando a distintos lugares y lo iba siguiendo, hasta que llegaron aquí en 1951. Estuvieron aquí un año, y luego, este, mi abuela emigró a, 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 a Paseo del Alto, allá lo mandaron de, 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 del UNICAR. Entonces, este, y la tarde echamos por aquí, se quedó aquí, instaló el taller, y, y, y ya de ahí en adelante, eh, nada más se retiró medio año y regresó al taller, y ya de ahí en adelante, pues, ha seguido todo el tiempo aquí. Primero estuvo instalado ahí en, en el lugar que era, eh, de don Vicente Orozco. Eh, posteriormente pasó a enfrente, donde estaba, era de don José María Negrete, y, 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 y más adelante ya, pues, este, este, este terreno se compró y ya se puso aquí el taller. Eh, en 1957 se federalizó la carretera, eh, eh, de, a Basolo, a, a, a a Piegar, y, este, y el, el, uno oficial de la para llegar al de Caminos Cepedado Vargas, vino a ofrecernos que diéramos el servicio y empezamos a dar el servicio con una grúa de 1956, hechiza de Carrucha, pues en ese entonces no había tantos accidentes. Posteriormente ya en 1960 se compró una grúa de 1942 con equipo ya de Malacate y con eso prestó servicio hasta el año de 1970, en el 70 se compró una grúa ya con motor diésel y plataforma que era más chévere en 1968 y así posteriormente pues se fue evolucionando hasta tener una grúa que era una Huawei ya de camión grande de tipo Thornton, posteriormente al aumentar la capacidad de la carretera y el tráfico empezado a cruzar la ruta corta, se tuvo que implementar y comprar una grúa que fue la Una Kingborn en 1974, ya con esto pues estuvo dando servicio, posteriormente en el 2006 pues mi padre falleció y nos dejó el negocio. Un saludo. Gracias por ver el video 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 Y aquí es donde tenemos las oficinas Aquí es donde se arregla todo Relacionado con papelería Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video